Hay que hacerlo bailando dentro, mira cómo vamos a hacer. Está saliendo. Hola, la presento acá a don Tanzón. A don que le metieron un zapatazo en los... Aquí, aquí. ¡A largo, largo, largo! Pediría, no pediría. Un trombo, bye, bye. ¡Aquí está! ¿Qué dices? ¿Cuáles son los quejos de...? No, ¿para qué? A la Marisa se le encargamos, mira. A la Marisa ya se le ha tenido dos, ¿eh? Oye, hermano, ya estoy para jubilarme, también ya puedo divorciar. Imagino estoy. ¿Todo hay ahí ahorita? ¿Qué se lo agarra ya viejo? En el asilo, pues, ¿eh? Hoy con suegro. En el asilo todo. Si no, que te voy a decir donde hagan viejitos pasar a la pesquita. ¿Cómo estás bajando? Sí, claro. ¿Qué es caro? Pero de regla la hija. Ahí se mejoró la cosa, ya no se puede, aunque sea, se jugó a la boca. ¿Puede agua? No, termina. Ahí, mi prima, que te diera una hora comiendo un tamale. A ver, estamos... A ver, calvoces. ¿Qué es caro? Sí, eso es... ¡Opa! Ya se me estaba yendo. Está preocupante. La suerte es que has venido solito, porque si no ya te vas a ir tomando desayuno en casita. ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? No, si se tomen las dos caras. Porque tú te apuesto que te has venido visitando el que te cuento, el santo patrón, al hermano Pablo. ¿Para qué le parece a papá? Yo mi papá me muerto hace tiempo. Parece que va a venir solito porque es un problema cuando va con la mujer andar con las motos para arriba y para abajo. Lleva para allá, lleva para acá. Digo ahora parece que van a estacionarse. ¿Ustedes aquí van a hablar primero de Juan Pablo? Juan Pablo. Bueno, yo diré... Un hermano Pablo. Un hermano Pablo. ¿Le da el beso y sabe? Un hermano Pablo. ¿Quién le da dos tómbales de la Karina? Yo conmigo. Las mujeres ya... Primero llamase yo a Cristian, ahora le agarró conmigo ya. Dijo John. Dijo este... ¿Cómo se llama? El Tuti me dijo. Parece que lo vamos a tener ahí a Lodon ya. ¿Por qué? Está lleno solito. Porque cuando llene la mujer, allá se está. Ahí toma y conmigo. Pero anoche fue a marcar tarjeta. ¿Ah, sí se fue? Sí, anoche. Ahí se paró el carro y le agarró la tarjeta. ¡Ah! Ya ves. ¡Ahora! Pues ya ves. Hay testigos. Entrando, entrando. Entrando, entrando, entró por ahí a marcar tarjeta. Pero lo más triste fue que se confundió la señora. ¡Jorgito! ¡No! ¡Jajaja! 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 Y eso lo escucho. No escucho, padre. Tomás lo quieren, a Jorge. Sí, ma' no. ¡Jajaja! ¡Ay, a la mierda! ¿Cómo es la vida, carajo? ¡Jorjito! 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 ¡Jumba! ¡Venga, pese, defiéndase! No, no, esa cochinada, la que está hablando no sabe ni escuchar, güey. ¿Qué dijo Jorjito en vez de decir Odoncito? No, mi comadre, nadie salió, yo pensaba que era Jorge. Es verdad, hombre, carajo, ya ve. Sí, 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 sí. Vale. Ahí. ¿Me voy a buscar alguna ayer en Zorrico? ¿Ah? Me voy a, me vengo buscando una en Zorrito. Me encuentro la pinta que pensaba que estaba loca. ¿Y qué mierda haces? Esperando a las alemanes. ¿Qué mierda está la ría? Carajo. ¿Tú, siriaco, cómo te apellas tú? ¿Cómo te apellas tú? Ramírez. ¿Qué más? Grande. Grande. Pregúntale, tú, hermano. Es alemán. ¿Aleman? ¿Mijo alemán? Sí. ¡Uy, carajo! ¿Se agarraba rápido bueno? Vendrá como chiquita. Ja, 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 ja. Que veas, señor, ¿cómo está chiquita? Tranquilo, hermano. Tío, 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 tío. ¿Ah, que no viene Manolo esta aventura? No, pues, de repente uno no llega, princesa. ¿Aleman va a hacerle llamar a la hijita? ¡Aleman va a hacerle llamar a la hijita, carajo! ¿No se ha presentado acá Manolo? Y lo más triste es que de cañón le dijeron que entraba, chac, comenzó a llamar y no entró la hijita. ¡No se ha presentado! ¡No se ha presentado! ¡No se ha presentado! ¡No se ha presentado ese momento! ¡No se ha presentado! ¡No me llamo! ¡No se ha presentado! ¡Ey! ¡Eso se le llama! ¿Eso se le llama? ¡El culis! No, 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 no. ¿Cómo le llaman este? ¡Metrosexual! ¡Ay, ay, ay! ¡Metrosexual se llama esto! Es cuando uno tiene su plata, pues, carajo. ¡Es que se echa el maquillaje! No hay como una que... Voy buscando, me encuentro al marido sentado. Yo, pues, se estará descansando. Me dice que está trabajando. Le digo, y la soyla, ahí está Ana, mande a ver. Le digo, está trabajando sentado, César Vallejo. Ahí está trabajando. Y así se han mirado los policías. Se han mirado los policías. Cuando se creen, para los que quedan, para los que quedan. Cuando hay plata. Carajo, eso lo han mandado a las mujeres con todo, para que no se queme la carita por solo. Para que veas cómo me cuida. Pero, ¿cómo? ¿Cómo digo yo? Que la mujer habrá dicho, ya, lárgate con lo mío. No, no, lo está mandando a un despunte. Y por eso es que está mandando a la Marisa, pues. La Marisa anda. ¿Ah, está recomendado? Sí. Carajo, mía. Poca cosa para mí. Carajo. Me ha descapado a Vlad y ahora... ¿Verdad que dice? Por ahí se lo sé. Padre, le recomiendo a mi adon. Me noté. Carajo, Leo. Pero si ese hombre ya es viejo. Cada uno se cuida con solito. No, si no. No, es que ya eres económico. Dos cervecitas y ya queda pollo. Ay, ay, la. Espejo. Espejo, dale una sorbeteada de olor. ¿Ya está? La mierda. Más fuerte. Y ahora sí. Ya está, cagado. Bótalo, bótalo. Que ya se marió ya. Ya se marió ya. Desocupense, desocupense. Ay, a ti tenía campe.